Vamos, que hemos preparado un mejujito con eso Esto se supone que solo tenías que hacerlo con los chamanes delante y demás Porque te preparaba un viaje que flipas ¿Qué fue, niño? ¿Qué ha dicho cachijir? Niño, ¿sabes dónde hay setas rojas? Oye, niño, setas rojas Seta la que me como yo Niño, setas rojas Corre, no, niño, la virgen O corre yo también ¡Ah! Espera, 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 voy a jastrar ¡Vamos! Ya he perdido el niño hasta aquí ¡Qué guapo! ¡Que son mariposas! El niño no se espera ¿Puedo coger cosas? ¿Puedo aprovechar ahora que no tengo vida? ¡Vamos! ¡Menudo viaje, loco! ¿A qué te cojo, niño? Lo vamos a coger en la vida ¿Estás jugando con nosotros? ¿Hay setas rojas? ¿Chao, no? ¿Chao? ¿Chao? ¡Vamos, niño! ¡Mariposas azules ahora! ¡Vamos! ¡Baño de mariposas! ¡Qué bonito! ¡Ojo! ¡Ote! ¡Operación triunfo! ¡Vamos a un concurso, niño! ¡Operación triunfo! ¡Oh, no! ¡Para ahora, vamos! ¡Ote! ¿Otra cueva? ¡Hey, niño! ¿Dónde estás? Estamos dentro de un árbol No sé, tío, pero no vuelvas a tomarte de eso Estás flipando colorines, chaval O sea, flipas pepinillos Menudo viaje Aquí no puedo correr, eh Estoy intentando correr y no puedo Un charquito, una luz al fondo No hay nada que investigar, ¿no? Es un mero pasillo de tránsito Inquietante Vale, vamos hasta el final Mantén pulsado para responder ¿Responder a qué? Ah, pues no, es para hablar ¡Chaval! Hola ¿Estás ahí? En una lancha Con mi mujer Aparcamos en la orilla No, no es mía Parece uno Vamos hacia la luz Vale, ya me lo hijo yo Vamos hacia la luz Vale, vamos hacia la mía Vale, vamos hacia la mía Vale, vamos hacia la mía Menudo rapado Tienes la cabeza en el centro, loco Mira, tiene pelo por todos los lados Menos en el centro Que grande, eh Ojo, que están apuntando a mía Pero cazais y sensatos Quitad las armas Tú apunta a ese Hazme a las películas Tú apunta a ese Tú al otro Vale Creo que esta es la facción Con la que no estaba muy de acuerdo Con mía Y mía Que por cierto Aquí cosimos A ver, a ver, a ver Este es nuestro mapa Eh, ah No sé si es nuestro mapa exactamente Pero dijéramos que llegamos en bote hasta aquí Aquí es la zona donde nuestro campamento pase Se supone que vinimos hasta aquí ¿No? Y aquí es donde empezamos Me encontré aquí su isla, ¿no? O sea, su isla Su casa Y por aquí hay más Y más arriba O su villa es esta Y no sé No sé A lo mejor esta es nuestra zona de llegada Donde estamos ahora exactamente Que es la zona de los ganchos Y yo me imagino que esto sería un mapa en plan Hacia la izquierda del todo Otro bote Y luego hay que ir hacia el norte Escalar por aquí Y llegar a su villa o así No sé Es curioso Cuanto menos Bueno, vamos a ver si podemos salvar a esta muchacha Porque esta sería la facción La cual no estaba de acuerdo con ella Y básicamente le dijeron Te vamos a matar Ay Esa es mi teoría Pero la hemos deshecho en papelitos Vale, volvemos a manejar Distorsionado Vale Eso no hay sentido Y esta es la zona Por el jefe Que si que lo aceptaba Y sobre todas las generaciones de sus ancestros Se han decimado Hasta que Se han recibido un regalo De la jungle Y yo Naivamente Les aseguro De nuestras buenas intenciones Ingenio de ti Porque Siempre han sido buenas Ole Hoy he llegado a la aldea Hasta el momento No he logrado comunicarme Con los Yabawaka Me tratan como si fuera invisible Aunque Prefiero eso A que me persigan Debo ganarme su confianza Mostrarles que soy como ellos Y si eso implica Dejar que los lujos Los lujos de la tecnología A ver cuánto duro Alimentándome A base de plátanos Jaque Hablase de plátanos Jake Se ha quedado en el campamento Me preocupa su estado Cuando se cayó Se hizo bastante daño Dice que está bien Pero juraría Que Y él se lo cree Espero que todo sea En imaginaciones mías Y que esté bien Sé que es un hombre adulto Pero es tan torpe A ver Somos un poco torpes La verdad Cierta y dura y pura En la selva No se puede dar un paseo En falso Un paso en falso Hasta el más mínimo roce Puede ser letal Si se infecta No quiero ni pensar en ello Pues no lo pienses Chica No lo pienses Bueno Como se ve Tiene plena confianza en mí Vale No está nada preocupada Cosa que Ahí vamos Bueno Vamos a tocar a Mía Ya que parece que no haya nada más Mía ¿Qué pasó con la vida? Cuéntanoslo Siguiente visión del futuro Vale Están haciendo una fiesta Confiaban en nosotros Nos acogieron como a uno más Que incluso Que compartimos Los secretos con nosotros Dios mío ¿Qué hemos hecho? Pues no sé Explícamelo tú A ver Entonces no le ha sabido algo que leer Seguro que aquí no hay nada La cuestión es ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué es lo que Se ha liado tanto Como para que no pueda Tiene que haber algo seguro Por algún lado Para leer ¿Qué se lió Mía? Cuéntanoslo No nos dejes así Nada Me voy a dejar correr La vida Voy a meterme aquí Lo puedo atravesar Vale Esta es Mía A ver Tiene que haber algo Dentro de la casa seguro Uno Un segundo Ah Aquí ves Ves Sabía yo que había algo Cuaderno de Mía Los llamahuaca Empiezan a confiar en mí Ya iba siendo Ahora No podía seguir durmiendo En los límites de la aldea Con la selva a mis espaldas Ahora Puedo estar junto Al resto de la tribu Casi todo el día Muchos siguen sin confiar en mí Pero lo importante Es que he logrado ganarme Al jefe Kiwini ¡Qué bueno es Kiwini! Con su apoyo Pronto podré participar En mi ceremonia de iniciación O sea que Esa es la ceremonia De iniciación Estoy deseando que llegue Pero También me da algo de miedo En teoría Sé lo que va a pasar Pero leer sobre el ritual Y participar en él No es lo mismo Espero que todo vaya bien Estoy deseando formar parte De su tribu Sería genial formar parte De esta comunidad Además Al fin poder traer a Jack A la aldea Tengo muchas ganas De verlo aquí Hablando con los llamahuaca ¡Muy bien! Este era su ritual De iniciación y demás Todos bailaban Cantaban Se lo pasaban bien Se cortaban el pelo De forma extraña A un musicote Hola Algunos se teñían de rojo Pero ¿Qué pasó, Mia? ¿Qué pasó? Cuéntanoslo ¿Qué ocurrió cuando llegué aquí? ¿Por qué salimos corriendo? ¿Qué solo quieres? ¿Qué solo quieres? Un regalo Se supone que este es el regalo Que le estaban entregando O que le dieron a Mia Jake Jake Come in, por favor I need you ¿Qué? Mia Espera Espera Estoy aquí Y volvemos a la realidad De cuajo Bueno ¿Esto es real? ¿Estamos hablando con ella? ¿No estamos hablando con ella? ¿Qué ha pachado con la vida? ¿Qué ha pachado? Hola Jake Jake Estamos a tope de vida y todo Sin parásitos No puedo vivir sin ti ¿Mia? ¿Es realmente tú? ¿Qué ha sucedido? ¿Estás segura? Gracias a Dios que estás vivo ¿Me? Ya si, tienes Lo entendido Estoy segura Confíjame Dime qué pasó con ti Estaba perdiendo Intentando contarte ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Qué haces con tu vida? Estaba esperando que me pudieras decir eso Me llamaste en el medio de la noche Y Yo Me salgo para buscar a ti Y Todo lo que recuerdo es Corriendo y Falling Espera ¿Te fallaste? Eso no suena bien Ok, ok Eh, dame fácil Respira ¿Sabes dónde estás? Eh, sí En un campamento Tienes coordenadas Díselas A ver, tenemos un reloj Con unas coordenadas, tío Espabila Sí, tengo un GPS en el reloj He encontrado un mapa La aldea de la tribu Uh, yeah I have a GPS en mi watch Can you write this down? Yes, but You had the map And the GPS We weren't supposed to split up And God This is all my fault Hey, hey There has to be another way Found a map It's half burnt But there's a location marked on it Uh, Lambda 2 Not sure what it is Do you? No, I don't think so Can you get there? Well, I won't try ¿Se te pide la señal? Espera que me vuelvo en medio ¿Por qué es una esperanza? Pero dime dónde estás, muchacha ¿No me ha dicho esto? Vale Espera a que se cargue la batería de la radio Cuaderno, nueva entrada Vamos a ver Las entradas del cuaderno Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? Eh, va, va, va Busca ayuda Comprueba la ubicación de Lambda 2 Que tenemos que ir hacia la derecha Y espera a que se cargue la batería de la radio Perfecto Luego por aquí que tenemos Vale, ubicación de esto Las tiras de las lianas Paso 3 Reunir los ingredientes Ya lo hemos hecho Esa roca El chaval la atravesó ¿Era real? ¿Qué significan los dibujos? Vale, vale 460245 La roca, ¿vale? Se nos quedan aquí firmados estos Nuevo diálogo ¿Qué es este lugar? Bla, 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 bla Debería volver a hacerlo Por fin he puesto en contacto conmigo Nueva batería Vale, vale Pues sí, vamos a la espera ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la vida aquí? ¿Qué hemos aprendido? Rama Hueso-cuerda Cuchillo de hueso Un hueso y una cuerda Perfecto Vale Y aquí que tenemos Algo nuevo Vale Lo que sí, esta Z ¿No nos pone los estados? Sí, me da comida y eso y demás Pero bueno A ver, que tenemos radio ¿Hola, Mia? ¿Estás ahí? Se nos acaba la batería, eh Cuando hablamos ¿Dónde estás y voy a buscarte? A ver, vamos a ver Dime dónde estás Para tener una coordenada A la que ir a buscarte Vale Hablemos con esta muchacha ¿Estás en la tienda? Sí, estoy bien Ok, bien Lo que hacemos Over and out A ver Acerca de la aldea que encontré Mia, ¿puedes contarme algo más sobre mi accidente? Me llamaste en medio de la noche ¿Qué pasó? Bebí ayahuasca Vi una roca extraña Una web de pinturas tribales Mia, ¿cómo te encuentras? A ver ¿Qué pasó? Mia, justo antes del accidente Me llamaste en medio de la noche ¿Qué pasó? Yo... Mi lampa se salió Me paniqué Se apagó la lampa Eso no te lo queréis Ni tú, lo sabes, ¿no? No me dejas hacer nada Hasta que hablé con ella ¿Eso es? Sí, eso es Lo sé Según la situación En la que estás Mis problemas Realmente no se ven No me gustó mucho Pero Me sentí miedo ¿De acuerdo? Oh, uh I'm sorry No me dejas ofender No me dejas Solo... Solo no sé Lo que me ocurrirá Si no te salgamos De ahí Mia, vayas No digas eso Ven, ánimo, Mia Vamos a concentrar En que te salgamos De seguro y sonido ¿De acuerdo? Vale, creo que la acabo de liar Creo que la acabo de liar Dame un segundo Traslara Cuchillo no Yo quiero hacer un... ¿Por qué no puedo hacer Un maldito hacha, tío? Si me has dicho Como era el hacha Vamos a ver Quiero hacer un hacha, tío Una chaca Pero bueno ¿Qué haces con la vida? Derecha Hacha de piedra Ah, cuchillo de hueso No, hacha de hueso Pero a ver Hicimos... Ah, porque me va a faltar Un hueso a lo mejor Me va a faltar Un hueso que me quiera Ahora me van a faltar huesos ¿No? Ahora me van a faltar huesos Pues he hecho un cuchillo ¿Qué pasa? Así soy yo He hecho un cuchillo Vale, vamos a ver Porque... A ver Acerca de la arena que encontré Mia ¿Puedes contarme Lo que va a pasar? Bebía ayahuaca Mia, before you called I drank ayahuasca It helped me remember Our first days here When you went to the village What? Jake Don't ever do that again It's dangerous Besides Not all you see Under its influence Is true Did you get to the village By boat? Yes And you did Take part in the ritual That doesn't change anything I... I'm afraid of what you might see Just... Come back to me Please Dime dónde estás Pa' poder ir contigo I'm trying to But I need to know what happened Mia ¿Ves? Cuando le digo que dónde está La muchacha esta no responde ¿Por qué? ¿Por qué esta muchacha no responde? ¿Se da todo sueño? Hey Mia About this village I found Yeah What about it? It's abandoned But I found a few burned items That couldn't belong to the tribe These came from outside the jungle It looks like Are you certain We haven't been here before? The tribe fears our world But They would never burn our thing They know we are not the enemy Hojas He encontrado hojas Estoy entre... A ver You don't think that there's someone else here Do you? I... I don't know But I don't like any of this Just Be careful If you see anyone Okay Tendremos cuidado Bueno Como veis Estoy siguiendo el río Hacia el lado derecho Porque supuestamente Con el río Hacia el lado derecho Si estamos aquí Tenemos que cruzarlo Ahora un poquito Hacia la derecha Más adelante En el recoveco este Y girar hacia la derecha De hecho Es en el 4126 A lo cual Se supone Que si vamos para allá Aquí también Tiene que ir bajando 45 Correcto Vale Aquí donde tenía los huesos Y si yo ahora cojo algo así Fabricar Y te añado Más huesos A ver Dos huesos Una cuerda Un palo Y hacha Vale Ahora sí Vale Y efectivamente Esto El cuchillo Lo vamos a dejar aquí Eso es Y lo vamos a poner aquí Porque a la danza De piedra esta Que le queda un 23% Si yo le pongo esto No me lo mejora ¿No? Ok Venga Entonces Uff Mira Dos de una Que me ensucio Darle golpe Lo de las hojas esas Es que ya me busqué Pero bueno Vamos con un montón de cosas Venga Tira Vale 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 Aquí abajo No tiene pinta De haber mucho Así que tiramos Por el lado derecho Deberíamos estar Cruzando este trozo De aquí O este De aquí En el caso Si hacia la derecha Vale Son varios Troncos 45 Vale Pues está lejos El sitio Ese Seguimos Seguimos cruzando Vale Veo nueces Correcto Vienen súper bien Las nueces Suele haber varias Efectivamente Vale Así que nos podemos comer Las varias Las varias flores Digo nueces Ok Vamos a tope Así que la guardamos Las nueces Vamos a tope Y de peso Como vamos 48 Vale No coge nada más Que no sea indispensable Ok Eso Eso es un armadillo De hecho Deberíamos de coger El armadillo No sé si con esto Valdrá A ver si atino Dios Como se mueve esto Tío Es imposible Atinar con esto Venga Poco a poco Va No sabéis Lo que Lo que se mueve Esto He fallado No me extrañas Que esto se mueve Que da gusto Vale Vale No le he cazado En serio Tengo que cazarlo Tengo que cazarlo Ojo Que estoy viendo Cosas que me interesan O sea Paso de vosotros Por fin Setillas de estas Tío Venga Esa es la buena Esa es la buena Vamos a tope Vale Perfecto Recoge Recoleta Vale 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 Tenemos algo De carne Aunque sea poco Ya que el armadillo Se me ha ido Por ahí Y voy a tope Con todo Vale Vamos a ver Por donde vamos Que dentro de nada Ya tenemos Que empezar 46 Se supone que es por aquí No 45 O sea que es para allá No Tengo hueco Si tengo hueco Perfecto Pero voy a tope ¿No? Voy a tope A tope De to Voy a coger un poquito Y lo voy a tirar al suelo Y lo vamos a Eso es Comer Y comer Vale, perfecto Porque se puede destruir algo de eso Coger, destruir Estoy confirmando Pero nada más, ¿no? Vale Estamos siguiendo el camino Se supone que siguiendo el río este de aquí Estamos un poco suces ¿Podemos hablar más con Mia? ¿Puedes contarme algo de lo que ocurrió? No sé cómo te ayudarte Solo Hacemos lo que necesite Para sobrevivir, ¿ok? Las memorias pueden volver a su propio Bueno, quizás estás correcto Over and out Vale, vale Ojo, ¿sus una serpiente? Habemos serpiente Vale, llevo muchísimo peso, ¿vale? Es que no Es que tampoco quiero tirar todas las ramas del mundo mundial Porque luego para construirla necesitamos O sea, que las ramas tenemos que tirar a tope Para construir cosas De hecho, tengo que empezar a pensar En hacerme un asentamiento Y en qué puedo comerme Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a comernos las setas estas Más que nada porque me dan energía Vale, vale Es que no tengo que coger nada más por el camino, tío Eh, no La nuez, no Los caracoles están, mea Caracol fuera Vale, ya está No coger nada más, ¿vale? Hasta que lleguemos al destino ¿Tengo dos parásitos? Vale, solucionado parásitos Entonces ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho ahí? Ha hecho una cosa muy rara, ¿no? 46 Y voy hacia el norte Vale, yo creo que hemos cruzado por ahí Así que tengo que ir hacia arriba Doy más vueltas en círculo Que en mi vida, loco Madre mía Las vueltas en círculo que doy 45 Vale Y teníamos que ir Al 41 26 Voy a tirar un par de caracoles Y me llevo la carne Venga ¡Vamos! Fuera los caracoles A ver si por aquí Subo o bajo Que hago A ver, tengo que ir hasta el 26 Seguramente sea para atrás Vale, 46 No tengo ni idea de para qué lado es Creo que estoy volviendo incluso hacia atrás Bueno, como tengo el río Me voy a lavar Eso sí Importantísimo Vale, sacamos el mapa Nos centramos en la vida Tenemos que ir hacia un lado concreto ¿Vale? Que es hacia la derecha Hacia la derecha Es hacia el Eh... Hacia el este Correcto, de hecho Aquí está Hacia el este Hay que ir hacia el este Con lo cual Si sacamos el ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Pero qué haces con la vida! ¡Pero de dónde sales tú! ¡Uh! ¡Uh! Vale ¿Y por qué tenemos sobrepeso? ¿Me lo explicas ahora? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de dónde ha salido eso? Dios mío Vale, vale, vale Me ha puesto tibio Me ha puesto tibio Ok, ok Vale, me damos eso Me ha dado un zarpazo Bueno, me ha dado cuatro o cinco Pero sin problemas ¡Ay, Dios mío! Espera, 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 espera Espera, 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 espera ¿Otro? ¿Otro? ¡Calma, calma, calma! Que me estoy desangrando Lo sé, lo sé Pero un momento, un momento, un momento Venga, vamos ¿Otro? ¿Otro? ¿Vale? ¿Vendamos? Dame, dame vidilla Dame vidilla Que me acaba de atacar un tigre Dame vidilla Por Dios santo Vale Y aquí Aquí no me ha tocado, ¿no? Vale, estamos a tope Me acabo de curar ¿Por qué me sigue bajando la vida? No me puedo seguir bajando la vida Fiebre Tenemos Ah, tenemos fiebre Ojo, chaval Que se me ha infectado ¿O qué? Espera, espera Ya no tengo los gusanos, ¿no? Esto no va aquí Claro Esto nada Esto... Esto nada Eh, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Dame, dame, dame un segundo con la vida Que es que no sé ni dónde estoy, muchacho Vale, vale, vale Piensa, piensa Tienes fiebre La vas a palmar Necesitas hacer una hoguera No tienes energía Y no sabes dónde vas Voy al poblado Vuelvo al poblado Venga Ir al poblado es una buena acción No sé si irá a la hoguera Me imagino que no Se apagó en su día Bueno, 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 bueno A ver, tengo que quitarme la fiebre como sea Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Aquí no se puede guardar, ¿no? Ni cosas de esas Solo se puede dormir Pero no podemos dormir Tenemos que hacer Una hoguera Vale, hay que hacer una hoguera como sea Venga ¿Ves por qué siempre llevo palos de todo tipo? Me faltan dos gordos Aquí había gordos Justo Venga, 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 venga No cojas eso, por Dios Esto Venga, cogemos eso, cogemos eso Vale Venga, usamos Va, 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 va Va, 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 va Dime que da, dime que da Dime que da Eso digo yo No da No da No da No da Carbohidratos A ver Comemos 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 Necesito que me de energía Algo Como lo hago tío Es que encima me está bajando la energía a tope Uff, como lo hago tío Tengo que hacerme una infusión de lo que sea Y es que, pero ¿de dónde ha salido el jaguar ese tío? Ay Dios mío A ver Para la fiebre, para la fiebre Es que necesito Hacer una fogata Y durmiendo un poco que me de algo de energía Lo justo y necesario Vale, baja la fiebre durmiendo Baja la fiebre durmiendo Vale, vale, pues seguimos durmiendo a tope A tope, si durmiendo baja la fiebre Vale, vale Es que tengo, tengo esto O sea, como tengo el brazaco Vale, en lo primero, en primer momento Lo primero, rápido, 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 rápido Usamos Dale caña a esto Vale, vale Necesito algo para la infección tío A ver Enciende, enciende Dos cuencos Va Uno aquí Y otro aquí Eso, fuera para allá Vale, echamos agua aquí Y echamos agua aquí Ahora, esta fruta Ahí, podrido Esto, también podrido Planta, remedio A ver Hierba desconocida La probaremos Hojas desconocidas La probaremos Hay que probar, ¿vale? La morada primero Vale, está la cosa chunga, ¿eh? Vale Que pone Hidratación Intoxicación alimentaria No, no me vale Pero vamos, nos la bebemos Ya que no lo da Y esta que pone A que nos dé Intoxicación alimentaria Ay, la virgen Qué guay Qué suerte la mía Bebé Tengo algo de comida Que me dé No, vale, vale Puedo hacer una cosa Puedo hacer una cosa Puedo hacer una cosa Espera, espera, espera Puedo hacer una cosa Puedo hacer una cosa Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Echa agua ahí Venga, venga, venga Venga, venga Vamos 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 Y por la seta Por la seta Por la seta Vale, si una seta Me quita parásitos Un menjunje de esto Me tiene que quitar Un mogollón de parásitos Venga, esto es así Y lo sabes Es así Y lo sabes Necesito unos gusanos O algo Tenemos Más dos de carbohidratos Hidratación Puedo hacer, amigo Genujoso Pero claro Si no tengo parásitos Lo de me estoy Ay, o más Que cada día Lo paso más Venga Esto por ahí Y tengo que ir a por más agua Venga Échate aquí esto también Y bebemos agua A la vez Que Hacemos cosas Venga Que tenemos que sobrevivir Como sea Va, va, va Va, va Madre mía Necesitamos el agua Como sea Venga Coge Esto Hace esto No Madre mía Sigo sin Sigo sin agua, ¿no? Sigo sin agua Venga Mientras que se cuece eso Vamos a por agua Vale, vale, vale Vale, vale, vale Coge estas Que nos viene Muy bien Ahora cogemos el bidón Venga Vamos La fiebre casi nos ha bajado ¿Vale? Lo que tenemos que recuperar Es la vida Eh Cuestión Es que Madre mía El otro brazo Es que tengo todo Infectadísimo De la muerte Tío Así como me voy a curar Si tengo todo infectadísimo Loco Madre mía La carne esa Que tarda en hacerse dos meses No tengo nada más Para echarle Unas setillas de estas A ver Venga Esto en consomé Esto que me hace en consomé Madre mía Niño Madre mía Sanguijuelas Corduras ¿Cómo que sanguijuelas? Loco Aquí No puedo tener otra parte Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bébete esto Dos de carbohidratos Y hidratos de... No, pero es que estas cosas No me valen Estas cosas no me valen Bueno, tengo que quitarme la fiebre ¿Qué más plantas tengo, tío? No tengo más plantas Perfecto Se puede comer el carbón Has comido carbón Intoxicación alimentaria Es que ¿Cómo voy a comer carbón, tío? ¿Y cenizas? ¿Se puede echar ahí? No El carbón Tampoco ¿A quién se le ocurre comer carbón? Pues a mí A quién sí, ¿no? Este tampoco Estas Estas sí A ver si Si la hoja de molinera Me hace algo, tío Madre mía Madre mía ¿Cómo va el percal? Vale, tengo que cogerlo, ¿no? Vale, cogerlo Más carne Venga, hace esta ¡No! Y me desmayo Bueno, durmiendo Vale, 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 vale No tengo fiebre Pero me... Es que necesito gusanos, tío Vale, ahora al menos Todo lo que coma Va a ir bien, ¿vale? Vale, vamos a limpiarnos Uff, eso me da más Venga Es que suerte lo mío Y la carne esta Esta era... Venga De perdidos al río ¡Vamos! Más 20 de intoxicación alimentaria Estar a la carne De... De... Ojo Ojo What? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ojo, ojo Muerte por golpe O sea, que me han venido justo a atacar Lo dejamos aquí Vale, pues ya está ¡Hala! Venga, hasta otro día Nos vamos Me he quedado todo loco Todo loco No comáis rana Carne de rana De esta